Claramente el Tribunal de Cuentas ha sido muy contundente en el fallo, otorgando las responsabilidades pertinentes de todo el ejercicio 2022 y particularmente respecto de los cargos, son fondos que deben devolverse al municipio y hago foco en esto porque creo que es un aporte muy importante también para la causa judicial y de esta manera empezar a poder vislumbrar cuáles son las responsabilidades y de alguna manera reivindicar a la institución de la Municipalidad de Las Heras que se ha visto muy deteriorada a partir de todo este tipo de situaciones que sucedieron en el Vuelta 23. ¿Pueden recurrir el fallo los sancionados? Tienen el derecho de hacerlo, nosotros apelamos a la buena voluntad y como buen ciudadano en ejercicio, que han tenido ejercicio de sus funciones públicas que hagan efectivo el pago y devuelvan lo que ha sido una estafa para los lacerinos, devuelvan el dinero y ese dinero pueda ser devuelto a la sociedad en servicios. ¿De qué manera cree que esto le va a dar impulso a la causa judicial? Creo que ha modificado y vislumbra rápidamente dónde estaba el ARDIT, digamos, en el caso de la certificación, que se certificaban servicios que no se prestaban y en el fallo está muy bien explicado y me parece que esto es un elemento muy importante que nosotros como creyentes de la causa vamos a aportar a la causa y entiendo que la justicia que viene haciendo un trabajo importante lo va a tomar y va a poder acelerar de alguna manera el proceso judicial.